Hola chicos, aquí vamos a presentar un muñeco de Maxi con su robot. Comencemos. Primero comenzaremos con los discos. Ya sé que los discos son 8, pero tengo 4. Son 5. Un muñeco. Bueno, aquí están los discos. Aquí están discos. El primer disco, el segundo disco, el tercer disco, el cuarto disco, el quinto disco. Y estos son los elementos de lava, pero si los juntamos. Están los discos. Muñeco. El muñeco es Maxi, es modo nocturno. Y lo metemos a la oscuridad brillar. Como ven ya está brillando un poquito. Y ahora vamos a cerrar las puertas. Ya fui a abrir ya. Y apagamos la luz. Y ahí está. Acá se ve. Aquí está el muñeco. Ahora vamos a ir con el robot. Vamos con el robot. Esto sirve para que lo metas discos y de aquí los lances. Esto sirve para dar piñetas hoy. Y aquí lo paramos. Aquí se le metió el Maxi. Y se lo vamos a meter. Ya le metimos el muñeco de Maxi. Lo vamos a parar. Y listo. En el baño. Aquí está el muñeco. Vamos a ponerle los discos. Ya se los pusimos. Ahora listo para lanzarlos. Y. Los pueden lanzar más. ¿Listos? 3, 2, 1, go. Así estaba el video. Suscríbanse. Y denle like. Me gusta. Y activa la campanita. Nos vemos. Gracias a Dios para todos. Amigos. Este es el muñeco de Maxi. Con su robot.